Trabajadores de una zona franca fueron a plantarse a las afueras del Ministerio del Trabajo a exigir que se les diera explicación con respecto a la liquidación que les corresponde por ley, ya que afirman que hasta el momento no se había llegado a un acuerdo entre el sindicato y la empresa. El motivo por el cual estamos nosotros en el Ministerio del Trabajo es porque estamos denunciando directamente a la empresa New Holland Aparel por la violación a nuestros derechos laborales. Y otra cosa que el Ministerio del Trabajo llegó allá y no los atendió a como se debería, atendió a los sindicatos que realmente se vendieron en contra de los trabajadores y ahorita venimos aquí y no los querían atender, tienen que ser sindicalistas, entonces la situación es la siguiente, que toda esta gente que está aquí demanda su salario justo y ellos quieren hacer cierre de la empresa a su gusto, la demanda de nosotros es con un salario justo y esperar la resolución de las empresas internacionales. Si se van a retirar que se retiren, pero que nos liquiden y nos indemnicen como se debe de hacer. Como medio responsable buscamos la versión de la empresa implicada, la cual negó que hubiera un conflicto y afirman estar trabajando con normalidad. Que no tenemos información en este aspecto, que se invade por favor más bien, porque aquí todo está con normalidad, aquí estamos trabajando normal. Hasta el cierre de esta edición se desconoce si la empresa llegó a un acuerdo con sus colaboradores. Para Noticias 12, Fabiana Plata.